El Hotel Steel ofrece amplios alojamientos con conexión wifi gratuita y un servicio de enlace con el aeropuerto. Está situado en el centro histórico de Cartagena, cerca de India Catalina, en la tradicional zona de la Matuta. Las luminosas habitaciones del Hotel Steel Cartagena disponen de suelos de baldosas y ropa de cama de color blanco. Están decoradas con cuadros de la ciudad de colores vivos. Todas están equipadas con aire acondicionado, televisión portable y minibar. Gozan de vistas panorámicas a la ciudad y a la bahía. Se sirve un desayuno buffet con frutas tropicales, zumos naturales y pastelitos. El restaurante buffet prepara especialidades regionales para el almuerzo y la cena. El Hotel Steel goza de una ubicación céntrica, cerca de restaurantes y bares animados. El Steel Cartagena está a solo 5 minutos a pie del paseo marítimo de Cartagena. Hay un centro de negocios disponible para uso de los huéspedes, así como salas de reuniones. Una de ellas está en la planta 11 y ofrece vistas al castillo de San Felipe y a la bahía de Cartagena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.